Little Angel en Español Muy bien Mis manos lavo antes de comer Muy bien Mis manos lavo antes de comer Muy bien Luego de jugar Mis manos voy a lavar Mis manos lavo antes de comer Muy bien Si un bocadillo quieres tomar Tus manos tienes que lavar Tus manos lava después de jugar Muy bien Tus manos lava después de jugar Muy bien Si tú quieres jugar Tus manos hay que lavar Tus manos lava después de jugar Muy bien Mis manos lavo después de jugar Muy bien Mis manos lavo después de jugar Muy bien Si quiero jugar, mis manos tengo que lavar, mis manos lavo después de jugar. ¡Muy bien! Si un bocadillo quieres tomar, tus manos tienes que lavar. Tus manos lava luego de estornudar. ¡Muy bien! Tus manos lava luego de estornudar. ¡Muy bien! Luego de estornudar, tus manos hay que lavar. Tus manos lava luego de estornudar. ¡Muy bien! Mis manos lavo luego de estornudar. ¡Muy bien! Mis manos lavo luego de estornudar. ¡Muy bien! Luego de estornudar, mis manos tengo que lavar. Mis manos lavo luego de estornudar. ¡Muy bien! Si un bocadillo quieres tomar, tus manos tienes que lavar. Tus manos lava luego de pintar. ¡Muy bien! Tus manos lava luego de pintar. ¡Muy bien! Luego de pintar, tus manos hay que lavar. Tus manos lava luego de pintar. ¡Muy bien! Mis manos lavo luego de pintar. ¡Muy bien! Mis manos lavo luego de pintar. ¡Muy bien! Luego de pintar, mis manos tengo que lavar. Mis manos lavo luego de pintar. ¡Muy bien! ¡Mamá! ¡Llava, llava! ¡Sorpresa! ¡Te veo, mami! Salimos muy temprano de paseo. ¡Sólo mi mamí y yo! ¡Sentados en el carro! ¡Nos vamos lejos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! A la tienda de helados. ¡Vamos! Luego de que salgas del salón. Mami, mami, te amo tanto. ¡Regresa pronto, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aprendo a usar el cucharón. Tu sopa favorita te hice hoy día de dinosaurios de arroz. Mami, mami, me encantó. Me sirves otro tazón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mamá, mamá, me hace sentir mejor. Un gran abrazo y un besito. Ahora muy senito estoy. Pobrecito, mi bebito se hizo un pequeño raspón. Mami, mami, te amo tanto. Ahora me siento mejor. Si a la noche tengo miedo y de temor tiemblo y tiemblo. Mami, mami, me encanta darme un beso que manda todo el miedo lejos. No tengas miedo, mi pequeño. Un beso y a dormir sereno. Mami, mami, te amo tanto. Y ahora ya no tengo miedo. ¡Ja, ja, ja! Todos los días, listos y juegos, la mami es muy genial. En la noche al parque, de paseo, luego de ir a estudiar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Preparemos bocaditos para ver la película. Mami, mami, te amo tanto y ahora hay que descansar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi mami me lleva a la escuela y me divierto mucho allá. ¡Ja, ja, ja! Hoy pinté con acuarela un dibujo de mi mamá. ¡Qué hermosa tu acuarela! ¡Ahora la voy a enmarcar! Mami, mami, te amo tanto. ¡Tú eres la mejor mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Te amo mucho, mami! ¡Oh, te amo también, mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, chicos! ¡Wow! Están realizando un gran proyecto. ¿Puedo ayudar? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Nuestro propio nardado de amor! Lavar carros puede ser bastante divertido. Con burbujas por doquier y esponjas en el piso. Vamos a fregar muy bien y quedará muy limpio. Lava, enjuaga y seca bien. El carro ya está listo. Primero lavaremos el parabrisas. Echaremos un poco de agua y le quitaremos toda, toda la tierra. ¡Ja, ja, ja! Hay espuma y jamón flotando con el viento Limpiamos con emoción como nuestro cabello Todo el cabello hay que lavar sin olvidarnos nada Desde el parabrisas hasta las últimas llantas Les enseñaré a hacer sus propias burbujas usando solo la esponja Solo tienen que echarle el jabón a la esponja y fregamos Nos gusta lavar el carro y limpiarlo juntos Pasamos un buen rato y lo disfrutamos mucho Si la vamos a fuerza se vuelve como fuego Solo un poco de jabón y queda como nuevo Quitamos todo el jabón antes de secar nuestro carro Limpien bien entre los pequeños huecos ¡Eso es limpiar! Cuando todo limpio esté lo dejamos secar El sol nos va a ayudar y muy limpio quedará Podemos utilizar una ropa especial La usaremos al lavar y también al secar Si la ropa aún está muy mojada tenemos que estrujarla Estrujamos y estrujamos hasta que salga toda el agua Lavar autos puede ser bastante divertido Trabajamos juntos y dejamos todo limpio Si también vas a lavar tienes que hacer esto Tienes que venir acá y haremos el resto Niños, tienen clientes esperando Jajajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajaja En el barro, en el barro, ahora les toca un baño y hacia allá vamos. Yo no me quiero bañar, yo no me voy a bañar, yo no quiero un baño, no, no quiero, no, no, no. A Bingo le gusta tomar, los baños le gusta tomar, le gusta hacer Splish y Splash, un baño se va a dar. Ahora un baño me daré, me daré, me daré, Splish y Splash también daré y me divertiré. Hay pintura en todas partes, todas partes, todas partes, en tu cara y tu cabello, vamos, vamos, vamos. Yo no me quiero bañar, yo no me voy a bañar, yo no quiero un baño, no, no quiero, no, no, no. Tu hermana se irá a bañar, mucho se divertirá, le gusta hacer Splish y Splash, un baño se va a dar. Ahora un baño me daré, me daré, me daré, Splish y Splash también daré y me divertiré. Hay el lago en todas partes, todas partes, todas partes, en tu boca y tu nariz, vamos, vamos, vamos. Yo no me quiero bañar, yo no me voy a bañar, yo no quiero un baño, no, 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 no. Mico y Sofí se van a bañar, a bañar, a bañar. Van a ser Splish y Splash, un baño se dará. Ahora un baño me daré, me daré, me daré, Splish y Splash también daré y me divertiré. ¡No otra vez! Jugamos aquí, jugamos allá, jugamos sin parar, siempre con cuidado porque, ups, luego hay pum pum. Rápido y lento también, muy divertido es, siempre con cuidado y si no, ups, hay un pum pum. ¡Pum pum 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 pum! ¡Mmm! 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 Burbujas aquí y burbujas allá, por todo el lugar, siempre con cuidado porque puede pasar algo. Rápido y lento también, muy divertido es, siempre con cuidado y si no, ups, plash, hay un pum pum. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Ah! 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 Hay un pum 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 pum. ¡Oh! ¡Oh! Oh! No. 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 sin parar. Siempre con cuidado porque puede pasar algo. Rápido y lento también. Muy divertido es. Siempre con cuidado. Si no, nos hincamos. Sistamos aquí también por allá. Sistamos sin parar. Siempre con cuidado porque ups, mami pum pum. Rápido y lento también. Muy divertido es. Siempre con cuidado. Si no, ups, mami pum pum. Limpian aquí, limpian allá. Vamos por acá. Siempre con cuidado porque ups, luego hay pum pum. Mami y papi van a regar las plantas que hay acá. Siempre con cuidado. Si no, después nos mochamos. ¡Achoo! Mami, ¿estás bien? Creo que me estoy resfriando. No te preocupes, mi amor. Voy a estar bien. ¡Deberíamos llamar a papá! Mami se siente un poquito mal. Está cansada, debe descansar. Todos juntos la vamos a cuidar. Y pronto mami muy bien va a estar. ¡Oh, gracias! Ok, niños. Llevemos a mamá a la cama. Mami, te vamos a cuidar. Nosotros nos vamos a encargar. Tú siempre nos sanas y cuidas mamá. Ahora nosotros te vamos a cuidar. ¿Qué pasa, Juan? ¿Estás preocupado? Oh, no te preocupes, Juan. Mami va a estar mejor. Tomemos su temperatura para ver si tiene fiebre. Su temperatura hay que tomar. Y con el termómetro tú ya verás. Parece que fiebre tiene mamá. Doctor Bebé Juan la va a curar. Mamá tiene un poco de fiebre, Juan. Preparemos bolsitas de hielo. La temperatura vamos a bajar. Con bolsas de hielo bastará. Y pronto mamá mejorará. Gracias a Sophie, Nico y Bebé Juan. Gracias. Ese jugo estaba delicioso. Hay que prepararle una sopa caliente mientras duerme. Gracias, cariño. Un poco de jugo te vamos a dar. Y esta rica sopa tomarás. Está calentita y es muy especial. Pues todos la hicimos para ti, mamá. Mami está mucho mejor, chicos. Pronto va a estar completamente sana. Buen trabajo al cuidar a mamá. Se siente muy bien. Sana ya está. Su amor y sus besos fueron de verdad. La mejor medicina que me pueden dar. ¡Mamá! ¡Mami! Somos una linda familia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te amamos, mami! ¡Te queremos, mami! ¡Mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Si te gustó este video, danos un like o compártelo con tus amigos. Si aún no lo has hecho, haz clic en el botón rojo aquí debajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!